Luz verde para la adhesión de Suecia a la OTAN. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, anunció el lunes que Turquía levantó su veto para el ingreso del país nórdico a la alianza militar en vísperas de una cumbre en Lituania. Me complace anunciar que como resultado de estos diálogos, el presidente Erdogan estuvo de acuerdo en presentar el protocolo de adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional tan pronto como sea posible, y trabajará junto a la Asamblea para garantizar la ratificación. Horas antes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había sacudido a la OTAN al afirmar que su país únicamente levantaría su veto al ingreso de Suecia a cambio de acelerar la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Erdogan mantuvo el lunes una reunión con Stoltenberg y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson. Pero ante la nueva exigencia, se organizó un encuentro del dirigente turco con el titular del Consejo Europeo, Jacques Michel, quien dijo haber discutido formas de revitalizar las relaciones entre Bruselas y Ankara. Turquía presentó su candidatura para sumarse a la Unión Europea en 1987 y fue considerado elegible en 1999, aunque en la última década no se registró prácticamente ningún avance en ese sentido. El anuncio se produce en la víspera de una cumbre de la OTAN con el objetivo de dar un mensaje de unidad sobre su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Kiev reclama garantías de seguridad y de una futura adhesión, pero entre los aliados hay dudas sobre la integración de un país en medio de una guerra. El gobierno ruso ha advertido que el ingreso de Ucrania en la alianza sería muy negativo para la seguridad en Europa.